viajerios hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo y me encuentro ya en pleno recorrido ya si vamos a comenzar nuevamente a recorrer las calles los atractivos de medellín esta ciudad que a mí me ha encantado tanto que hace unos meses estuve por aquí y que hay unos vídeos que pueden ver en mi canal que se dieron muy buenos uno de ellos desarrollado completamente en esta zona que me encuentro y que van a ver a continuación que es la comuna 13 y que va a estar acompañando una persona que también ya ha pasado a ser otro amigo más en medellín pero que se los presentaré luego de que les diga que comenzamos ok ahora sí ahora sí ya vamos al mambo vamos a desarrollar entonces este vídeo va a ser un poco rando va a ser como un poquito de diferentes cosas porque como les comenté ya he grabado acá en la comuna tengo un contenido desarrollado completamente aquí pero vamos a iniciar este aquí y me va a estar acompañando mi querido mao que lo que pareceros como vamos bien o no mao es de aquí bueno tú no naciste en medellín pero estás viviendo acá en medellín estoy viviendo en medellín desde hace un año conoce la ciudad y el dedillo al derecho y al revés eso es así aquí yo lo voy a estar dejando y cada vez que esté apareciendo mao en el vídeo su cuenta de instagram para que lo sigan para que tengan su contacto también mao pertenece también al grupo de colaboradores con pacho trabajan juntos ellos hacen recorridos juntos también comparten mucho ese tipo de trabajos y es una persona de plena 100% confianza para mí ya lo acabo de conocer pero es un tipo que me inspira la confianza 100% entonces aquí que vamos a hacer rapidito mao vamos a ir a recorrer un poco la comuna ir a visitar los grafitis los actos culturales y a darle con toda la comuna y de la comuna seguimos ya para otros lugares a tomar un buen café ya conocieron poco el centro de medellín eso es así trillero vámonos bueno nosotros hicimos una parada técnica porque tengo un inconveniente que resolver yo dejé el porta memoria y la memoria en el hotel ahora tengo que buscar la forma de hacer espacio porque se me está llenando el espacio disponible de almacenamiento y aprovechamos para tomar una cervecita una pilsen aquí está ninivet mi querida amiga mexicana digo venezolana que vive en méxico que vive en méxico aquí está mao el gran mao el buen mao mao dímelo esa cervecita como trata buena cerveza pilsen es regional solamente la venden acá en antioquia en ninguna parte de colombia la van a encontrar solamente acá en antioquia son celosos con su cerveza bueno entonces nosotros estamos poniendo un poco de energía para continuar porque apenas se está comenzando la escalada de la comuna 13 apenas subimos como 30 escalones si cada 30 escalones no vamos a estar tomando una cerveza vamos a salir de aquí como un capuchín como decimos allá señores salud y bueno aquí llegó muy buen pacho ya pacho tú sabes que mao es un tipo bacán y toda la cosa pero tú sabes que me hace falta a mí como están amigos bienvenidos en este momento estamos ingresando el tiempo pero esto es loco yo le dije algo bonito y eso es loco no no estamos bien pero ya mira ya hablando en serio para la gente que no ha visitado anteriormente la comuna que no ha visto el vídeo anterior que tengo mi canal de youtube aquí que quiera saber exactamente en qué consiste la comuna que es lo que la gente visita aquí que lo que ve ya nosotros estamos en una zona de medellín que sufre una transformación muy importante ya que fue un sitio bastante peligroso en algún momento y hoy por hoy es el sitio más visitado dentro de medellín está adornado con una serie de grafitis y yo lo llamaría unas obras de arte no grafitis sino unos murales y aparte de eso tiene unas escaleras eléctricas que se utilizan como medio de transporte aquí vamos a encontrar grupos musicales trovadores raperos bailarines y vamos a ver una algo pluricultural que hay aquí en la comuna vamos a caminar por los diferentes sitios para que vienen los murales las escaleras y para que dan una de las mejores exhibiciones y show que aquí en la comuna bienvenidos y y y y y y y La operación Mariscal, 9 de 4 de la tarde, a 6 de la mañana del día civil, en donde tuvimos que emplear afiches así, ni un civil, ni un militar, ni un guerrillero, ni un muerto más. Álvaro Uribe Vélez, se posesionó en la presidencia de la República Colombiana. Dos meses después de postularse, realizó la operación Orión, 16 de octubre del 2012. Dos días, tres noches, constante balacero, helicópteros y 1.500 hombres de las Fuerzas Especiales, el más bajo de 1.90 de estatura. Ese señor que acaban de ver en el clip anterior, dando la explicación, es una persona obviamente de aquí, de la comuna, y que se vio afectada en todo eso que pasó, porque ahí como él comentaba de los falsos positivos, que eran personas que eran acusadas sin haber cometido ningún delito, solamente para los militares aprovecharse del beneficio económico que eso le brindaba, pues se llevaban un montón de gente para lucrarse en ese sentido. Y él fue uno de ellos. Ahí luego dio una explicación que lamentablemente no la pude grabar, pero es una historia muy interesante, que pueden buscarla en YouTube. Hormigas. Ah, pues, se comen. ¿Se comen? Hormigas culonas. Claro, bro, y si acá tengo frita, tostada de picante. ¿Esa de cuáles son? Esa de frita. Esa de frita, ok. ¿De cuál es que tú vas a probar? ¿Cuál me recomiendas? La frita la me doy para comer. Si le gusta el picante, los picantes también son únicas. No, no, la frita. ¿Cualquiera de las tres preparan en el rito? Ajá, la que tú digas. No, la frita. La frita, yo pienso. Vamos a ver. Es que es la frita de la ya, que va a ser. ¿La está por? ¿Eh? Esa no es, está por la tú. Está por la tú. No la vas a mirar y nos quede de una vez. Ya cuenta que es maní. Sí, sabe maní, en verdad. Este es como chicharrón porque es diferente, frita. La tostada que es como maní y también tengo picante. Coge un par ahí, coge una o dos. Enséñala aquí, enséñala aquí. Se la comió. Muerte, muerte. ¿Vale un chicharróncito? Coma tequila a la seguidora, a hablar pura. Es rica. Está buena, te dije. No, está buena. Ahora, enséñame una en tu mano. Enséñame una en tu mano. ¿Cómo son? Ahí es. Hormigas culonas. ¿Hormiga? Sí, sí. Hormigas. No, sí, están ricas. Están buenas, están buenas. Cami, gracias. Vamos. Están buenísimas, buenísimas. Gracias. 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 Primero que todo, buenas tardes. Bienvenidos a Cremas de la 13. Una de las mejores cremas de la ciudad. Recomendadas por el turismo gastronómico, la alcaldía de Medellín. Si usted viene acá a la 13 y no come esta crema, haga de cuenta que no viviste. Tiene una forma de comer. Primero que todo, sin malinterpretar lo que voy a decir. Presiono el vaso. Hundo, saco, chupo, muerto. Y muy importante, la puntica nomás. Si le vas a hundir más de la puntica, se te va a derramar. Escuchate, la puntica solamente. Reina, buen provecho. Ya tú sabes, la puntica. La puntica. Ahí, ahí, ahí. Buenísimo, buenísimo. Lo recomiendo. Gracias. Yo siempre para ustedes. Ok, terminamos el recorrido. Este primer recorrido en la Comuna 13. Primero, yo quiero la opinión de Ninibet porque es su primera vez acá. Como venezolana residente en México de hace ya varios años. ¿Qué te pareció? Ay, me encantó. Mi amor, enamorada de Medellín, de la Comuna 13. Le recomendamos aquí al caballero que es 100%. A Pacho, mi gran Pacho. Míralo ahí cómo está. Hola, ¿cómo estás? Ponte por acá, ven aquí, aquí, aquí. Entonces, yo quisiera que ustedes, como expertos ya en la zona, nos digan. Una persona que llega aquí a la comuna que no tiene transporte contratado. No tiene transporte privado contratado. Pero quieren trasladarse de aquí de la Comuna 13 a la Plaza Botero, por ejemplo. Sé que tienen que tomar este autobús primero, pero ¿cuál es el proceso? Bueno, el proceso es muy simple. Deben llegar aquí a los buses verdes. Ahí toman este bus verde. ¿Qué son esos que están ahí? Sí, son los alimentadores del metro. Este bus los va a llevar a la estación Javier. Y ahí toman el metro. Simplemente llegan a la estación San Antonio, donde termina el metro. Y toman el metro hacia el norte. Y llegan a lo que es estación Parque de Río. Donde están las famosas gordas de Botero. O las famosas esculturas del señor Fernando Botero. Sí, porque ahorita Mauricio dijo el parque de las gorditas. Pero se puede malinterpretar eso. Después no quieren ir a flaquita para el parque. Hay que tener algo muy en cuenta. Que es que el señor Fernando Botero no pinta gordas. El pinta es volumen y para él el volumen es belleza. Ya, ok. Entonces el autobús cuesta $1,500 pesos, ¿verdad? Sí, señor. $1,500 pesos la tarifa del autobús. Y entonces el metro. Sí, el metro está alrededor de $2,800 pesos por cráneo para subirse a él. Ok, digamos que serían $4,300 aproximadamente. $4,300 pesos y ya estará en el centro. Y ya estará en la Plaza Botero. Y de ahí vamos al Salón Málaga, ¿verdad? Sí, vamos a caminar ahora para el Salón Málaga. El Salón Málaga es un lugar que ya lo hemos visitado anteriormente. Pero queremos ubicarlo aquí como parte del recorrido que usted puede hacer en un día aquí en Medellín. ¿Cierto? Exactamente. Te alcanza para eso y mucho más. Eso es así. Mira, Mau. Mau, ¿dónde tú estabas? Yo soy el del Pago. Estaba recargando la tarjeta para pagar el autobús. Ah, sí, sí. Sin Mau no nos vamos. Sin Mau no podemos montarlo. Entonces les muestro la experiencia aquí en el autobús, luego en el metro. Y nos vemos allá en la zona de la Plaza Botero. En el Salón Málaga específicamente. Antes de irnos, antes de irnos, yo quiero presentar, bueno, la estuvieron viendo en el video, a Malle. Malle es guía ya oficial de aquí de la Comuna Cerente, ¿verdad? Yo soy guía local. Local. Somos guías resilientes, personas que nacimos y crecimos en esta comunidad. ¿Es una asociación o qué? Es una cooperativa. Somos más de 180 mujeres y hombres padres cabezas de hogar, los cuales nos dedicamos a hacer la guianza acá. Mi compañero Pacho y las empresas externas nos dan la oportunidad a las personas que nacimos y vivimos una historia. ¿Tú naciste aquí? Sí. O sea que tú viviste toda esa... Toda la violencia y en este momento toda la transformación. Y una pregunta, o sea, a salir un poco de ese contexto así como agradable que tenemos aquí, tú entonces como viviste aquí, tú llegaste a vivir experiencias feas también en ese sentido, ¿verdad? Como una traza fue una de las comunas más violentadas a nivel mundial, pues zona que nos llega por 18 años. En este momento tenemos una transformación, una experiencia de residencia, de amor, paz y convivencia. No, una transformación increíble que ha sufrido todo este barrio, o sea, positivamente, porque de usted ver, el que ha conocido parte de lo que fue la historia de la comuna, la historia reciente, porque esto hace menos de 20 años. Eso hace 20 años. Yo tengo 43, me tocó vivir todo. Pasamos de no ser visitados por nadie, en este momento somos el primer centro turístico más visitado a nivel mundial. Por acá están cordialmente invitados, acá no se van a recibir como turistas sino como familia. Y siempre la comuna 13 va a ser un recorrido acertado, divertido y donde la van a pasar muy bien, siempre, aún haya venido ya anteriormente como en mi caso. Siempre van a encontrar experiencias nuevas y diferentes. Siempre bienvenidos por acá. Mayer, ¿tú tienes Instagram? Sí, señor. ¿Cuál es? Mayer Guía Local. Mayer, con R. Es con R. Mayer Guía Local. Guía Local, sí. Bueno, ahí abajo en la pantalla se lo voy a poner para que me ayuden, apoyen a toda esta zona. A los guías locales. A los guías locales. Y sigan a Mayer. Demuestren que los viajerillos apoyamos, vayan ahora y sigan a Mayer ahí en su cuenta de Instagram. Bienvenidos a la comuna 13, familia. Gracias, querida. A usted. Ahora sí, vámonos. Vámonos. Dímelo. El tarjetero, este es el tarjetero. Vamos a utilizar la tarjeta cívica acá en este transporte. Nos va a llevar hasta la estación San Javier para tomar el metro hacia el siguiente lugar. ¿Listo? Dale, vámonos. Pasen ustedes adelante. Yo soy el de la plata. Ya, como debe ser. Sin este hombre andamos a pie aquí. Tú sabes, tú sabes, que allá le decimos, a la asiento de atrás le decimos la cocina. Y aquí hay los músicos. Los músicos, ahí que van los músicos. Sí, la fila de los músicos. ¿Toco el bombo? Yo no te puedo decir lo que yo toco. Te lo digo ahorita. Yo me toco solo. Dale, yo me toco solo. Ya llegamos, vámonos. Que ahora vamos para la Trabilla. Vamos en este momento a tomar el metro. El metro. Les invito a que nos bajemos para que vamos a ingresar a la estación San Javier para que tomemos el metro para irnos al centro de la ciudad. Pablo. Llegamos a la estación San Javier. Como vieron en el letrero. Que, recapitulando. Tomamos primero el autobús que nos trajo hasta aquí desde la comuna. Cuesta 1.500 pesos colombianos. Eso es cuánto. Algunos 25 centavos de dólar. Aproximadamente 30 centavos de dólar. Y llegamos a la estación San Javier. Aquí tomamos el metro. Y Pacho, el metro entonces nos lleva a dónde? Bueno, aquí vamos a tomar el metro. Y este metro nos va a llevar hasta donde termina. Sale de aquí del occidente y va a llegar al centro de la ciudad. A otra estación que se llama San Antonio. Ok. Donde vamos a descender. Ahí cerca está el Salón Málaga. Para ir a disfrutar. Vamos a ver. Ese sería nuestro segundo punto en este video. Vamos para allá. Que es un sitio bien interesante e icónico de la ciudad. Miren qué bonito se ve el metro. Muy lindo el metro de Medellín. Ok. Llegamos de inmediato a este segundo punto de este recorrido que estamos haciendo. Conociendo Medellín en tiempos récord. Ese título tiene copyright porque es derecho de autor de este señor aquí. De mago, de mago, de mago. Entonces este es nuestro segundo punto. ¿Dónde estamos Pacho? Bueno, nosotros nos encontramos en este momento en el parque más arborizado dentro del centro de la ciudad. Llamado el Parque de Bolívar. Y en la parte de atrás nuestra encontramos la Basílica de Nuestra Señora Asunción de Villanueva. O la Catedral Basílica Metropolitana. Es la séptima catedral en área del mundo. Y la más grande construida en ladrillo cocido. Esta construcción tiene una historia bastante agradable. Porque tuvo que parar la obra. Fue parada mucho tiempo. Porque llamaron a un señor italiano llamado Felipe Costri. Este señor empezó la obra y no fue capaz de terminarla. Ya que se dio cuenta que ella era tan grande y tan pesada que el terreno no iba a ser capaz con ella. Luego llegó un francés llamado Charles Emilio Carré. El cual terminó la obra. Y es la que encontramos ahora. Que también es bien de interés cultural o monumento nacional. Les dejo con unas imágenes acá. También del parque rapidito. Y nuestro tercer punto. ¿Dónde sería? Bueno, vamos a llegar a la primera vía pectoral de la ciudad. Llamada Junín. Ok, entonces ese sería nuestro tercer punto de este video. Conociendo, recorriendo Medellín en tiempo récord. Te pago ahorita. Ok, vámonos. Señores, mis guías predilectos. ¿Dónde estamos caminando ahora mismo? Bueno, estamos en ese momento transitando la primera vía pectoral de la ciudad llamada Junín. Esta vía es una vía corta que nos comunica desde la vía primero de mayo. Y nos lleva derecho a la Catedral Basílica Metropolitana. O sea, del parque de Bolívar hasta lo que es la calle La Playa o la primero de mayo. Y vamos a visitar el primer rascacielos que tuvo Colombia. El edificio Coltejer. Ya vamos para allá. Queda cerquita del parque Berrido, donde están las esculturas de Botero. La plaza Botero. El parque de las gorditas. El parque de las rebustitas. Ya, entonces, bueno, ahí podemos ir, sí. Pues es de los gorditos también, ¿verdad? O sea, podemos ir los tres. Está bien. Entonces, ¿de aquí a dónde que vamos a parar ahora? ¿La plaza Botero? La plaza Botero. Y, café Málaga. Ok, entonces, vamos a la plaza Botero como tercer punto de este video. Eso de la plaza simplemente era algo para que ustedes lo vean como una opción en el proceso de la caminata aquí por este paseo peatonal. Vamos al tercer punto que es la plaza Botero. Llegamos al Salón Málaga. Y de ahí le presento otra cosita más para que se haremos este video. Ok, llegamos al parque Ibérico. Donde, bueno, en los alrededores está también el parque de las gorditas o la plaza Botero, como se conoce. Pero hay un dato muy interesante que Pacho me comentó. De una costumbre que tienen ya las personas centradas en edad. Que yo quiero que tú la compartas con la gente aquí. Bueno, estamos en la plaza de la Ortibara. Que es de atractivo, interesante o diferente de aquí. Las personas pensionadas, ya muy mayores, para no quedarse en la casa, sentirse productivas, vienen aquí. ¿Y qué es lo que hacen? Negocian su reloj. Cambian el reloj con otra persona. Enciman dinero o le enciman dinero. Y hay unos que ya tienen varios relojes y también se los venden al público en general. ¿Qué pasa? Tres, cuatro, cinco relojes. Tres, cuatro, cinco relojes. Vamos a ver si de pronto vemos este caso. Vamos a ver si nos topamos con alguno. Mientras tanto, les vamos a mostrar todo este alrededor del parque Ibérico. La plaza Botero, que es muy bonita, muy fotogénica. ¿Qué encontramos aquí de comer? Acá vamos a encontrar, es una panadería acá en Colombia. Encontramos chicharrones, brazo de reina, pera. ¿Brazo de qué? Brazo de reina. ¿Esto qué? Ah, ya, ok. No sé, ¿a qué uno me dice el rollo? Sí. Encontramos papa rellena, empanadas, croissants, pañuelos y galletas en diferentes caminos. ¿Las empanadas dónde están? Ah, mira de aquí. Ahí, está bien. Que eso fue lo que vinimos a buscar, señores. Tenemos rato atrás de empanadas. Y esto, pasteles de pollo. ¿Y esto qué? Papa rellena. Papa, ok. Ok, aquí nos llegó el croissant de queso. Yo quería algo de queso, me trajeron el croissant, la empanada de pollo. Perdón, de carne, carne res, carne molida. De carne molida con un caráctico. Ok, aquí está, este hombre está activo, activo. Mira, ay, 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 como salió ese queso ahí. Ahora, proceda ahí. Muy bien. Ya Pacho le entró a una papa rellena. A ver, acércala ahí. Ay, papa rellena de qué? De papa con carne. Ok. Está buena. Está buena. Bien. A ti, ¿te gustó? Buena, buena. Sí. Entonces vamos a probar aquí, señores. Buen provecho. La empanada. Cuidado. Gracias. Es de arroz con carne. Míralo ahí. Arroz con carne. Entonces, este ají. ¿Y tiene salsa, amiga? Le da un saborcito muy bueno a eso. O sea, que se los recomiendo con el ají. Tienen que probarlo con el ají. Señores, y hasta que por fin se me va a dar lo que yo quería. Me voy a dar una colombiana. Aquí está. Así se dice. Una colombiana con un pan grande. Así, sí. Así, sí. Yo no sé si esta tiene el pan grande, pero me voy a dar esta colombiana. Pachuco, plaza Botero, dime. Sí, nos encontramos en este momento en la plaza del señor Fernando Botero. Encontramos aquí más de 20 obras que donó este, que es el último de los grandes maestros vivos. Adicional a eso, encontramos aquí también lo que es el Museo de Antioquia y lo que es el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Entonces, ya aquí, como tengo muy poco almacenamiento en el celular, nos vamos de una vez al Salón Málaga. Vamos a la Málaga. Para que se haremos entonces este recorrido de conociendo Medellín en tiempo récord en el día de hoy con la compañía de Fallo y de Mao que anda por ahí y se me perdió. Pero vámonos para Málaga que se nos está haciendo de noche. Ok, llegamos a nuestro último punto, nuestro último lugar a visitar en este recorrido y es el Salón Málaga, donde yo había estado ya anteriormente. Hay un video más detallado en mi canal de YouTube que lo pueden ver. Y recuerda que estábamos en la Plaza Botero, pero para que Pacho les explique, ¿qué es el Salón Málaga? El Salón Málaga es uno de los sitios más representativos de la ciudad. Sigue con las mismas decoraciones. Es un salón exclusivo para venir a escuchar música de colección. Es un sitio imperdonable para no venir a compartir una cerveza, un café, si es más temprano. Entonces, lo que vamos a hacer, Pacho, para yo evitar problemas con el copyright, les voy a dejar solamente con imágenes para que conozcan un poco el lugar. Pero este es otro lugar muy bonito, muy interesante, que está muy cerca de la Plaza Botero, que pueden conocer. Entonces, vamos para dentro, Pacho. Vamos, bienvenidos. Pacho. Bueno, viajeros, este video ha llegado a su parte final, en este recorrido que hicimos en la ciudad de Medellín, así flash, visitando varios lugares que es bueno, que deben conocer cuando estén por la ciudad, como pudimos comprobar en este video, en un solo día, en tiempo récord, como dice el gran Mau. Mau. Hey, Dios los bendiga, los esperamos por acá en Colombia, en Medellín, y espero que se la gocen. Bueno, ya saben que le estuve dejando el Instagram de Mau, se lo coloqué por ahí. El de Pacho, ya Pacho es prácticamente socio de este canal, el Pacho. Sí, gracias a Dios, aquí esperando a los amigos para mostrarles mi ciudad con mucho amor y mucho cariño. Así que ya saben, en su próximo viaje, que de paso quiero aprovechar y recordarles que Coral Travel, que es la agencia que me consiguió el tema de los hospedajes, tanto aquí en Medellín como en Cartagena, tiene un viaje muy, muy, muy completo, muy interesante para Semana Santa, aquí en Colombia, que les voy a compartir ahí el enlace de ellos en la caja de descripción, así como su cuenta de Instagram. Vayan, porque el cupo es muy limitado, y voy a ver si pongo a Pacho y a Mau en contacto con ellos, porque en verdad, Coral Travel necesita a estas dos gentes en su equipo de acá de Medellín. El sonido del insecto, así mismo lo voy a poner. Ah, el grillo. El grillo, el grillo, exacto. Y nada, si, amigos viajeros, si el video fue de su agrado, me encantará que les den un grandísimo like, si no les gustó que les den un dislike también, eso es válido, que lo compartan, porque así como usted probablemente tiene interés de conocer esta maravillosa ciudad, hay muchísima gente más que también quiere conocer y que probablemente se motive a través de esto que vaya a ver. Nos vemos en un próximo video, viajerillos. Chao. Chao.